Las mujeres navarras cobran 8.552 euros menos al año que los hombres. La brecha de género en Navarra es cada vez mayor y pasa de ser la tercera comunidad en la lista a la segunda. Se debe sobre todo a que 7 de cada 10 contratos parciales son femeninos. El paro en las mujeres es casi dos puntos mayor que en los hombres. Mientras que los hombres trabajan a jornada parcial en un 6,7%, las mujeres, y esto va creciendo, lo hacemos en un 27,55%. Y cada vez son más las mujeres que sufren la doble precariedad, contratos parciales y temporales. Algo que, advierte Comisiones Obreras, se cronifica a lo largo de la vida de las mujeres y acaba afectando en las pensiones. Pues la brecha salarial, la brecha en precariedad y la brecha en parcialidad se van perpetuando en el acceso y a lo largo de la vida de la mujer e incluso llega en el momento de la jubilación donde se ensancha. Si la pensión media en Navarra para los hombres es de 1.377, las mujeres pensionistas cobran 542 euros menos, es decir, un 40% menos que los hombres. Por eso el sindicato asegura que es necesaria una ley de igualdad retributiva. Y esto solamente se consigue con una clara definición de trabajo de igual valor. Y con una valoración no sexista ni de la clasificación, ni de las categorías, ni de los puestos de trabajo. Para nosotras romper la brecha salarial es una cuestión de justicia social. Comisiones Obreras propone que los planes de igualdad sean obligatorios en todas las empresas y que se lleven a cabo auditorías salariales.